En la alcaldía de Federico Gutiérrez, a la gente en este parque la persiguieron, la criminalizaron, la trataron como delincuente. No, es que si uno mira quiénes son los dueños de los grandes medios y se da cuenta que son los grandes millonarios de este país, se da cuenta por qué los medios de comunicación odian el gobierno. Se puede hacer política desde los barrios, se puede hacer política desde los procesos comunitarios y populares sin venderle el alma al diablo. Porque todos los días te llegan diablos a hablarte al oído, a tratar de comprar tu alma y no le podemos vender el alma al diablo. Cuando usted vende sus principios, se renuncia a sí mismo. Y de nada le sirve a uno, parces, de nada le sirve a usted meterse a la política y eso implica parecerse a los que nos han gobernado siempre. Y una vez más estamos hoy aquí con Aquí Noticias, que hoy ya va a pasar de la comunicación alternativa al ejercicio político en el Consejo de Medellín. Aquino, un saludo aquí a la gente. A ver, a ver, a ver, a ver. Sigan a Compranía para el Cambio, ¡venceremos! Porque ahorita un señor nos decía acá, no, es que ustedes hablan muy bonito, pero luego llegan y nos sacan como hizo Federico. O sea, no vamos a hacer lo que hizo Federico Gutiérrez, que vino aquí al Parque de Río a hacer campaña y luego con su alcaldía llegó a perseguirlos, a criminalizarlos, con espacio público, a tirarle los termos de las tinteras a la calle, a maltratar a los trabajadores. Eso no lo vamos a hacer. Sabemos de dónde venimos y sabemos pa' dónde vamos. Los medios tradicionales se hacen presentes en la movilización. Los medios tradicionales se hacen presentes. Parque, si la ciudad se la roban es por el permiso del Consejo. Si la ciudad no se moviliza es porque hay consejales que se quedan encerrados allá. Si la ciudad no construye procesos populares con apoyo institucional es porque a los consejales les importa nada. El Consejo es importante para eso, para defender lo público, pero para también construir procesos populares. ¿Qué le esperaría a Medellín, por ejemplo, si otra vez en el Consejo y en la alcaldía vemos que el uribismo se toma el poder? ¿Qué se le vendría a Medellín? Lo peor del mundo, Marica. A Federico hay que ganarle, al uribismo hay que ganarle y se le puede ganar porque lo que se le vendría, ¿qué es? En la alcaldía de Federico Gutiérrez, a la gente en este parque la persiguieron. La criminalizaron, la trataron como delincuente. En la alcaldía de Federico Gutiérrez a los jóvenes que salían a protestar los trataron horrible, les decían terroristas, narcoterroristas, criminales. La alcaldía de Federico Gutiérrez habría hecho presuntamente alianzas con los criminales para bajar la criminalidad en esta ciudad. O sea, le queremos entregar la ciudad aquí a la criminalidad, le queremos entregar la ciudad a la falta de derechos, ¿a qué? No podemos... Ayer me decía alguien en la Alpujarra, no podemos volver con los ex que nos maltrataron. No podemos volver con Federico Gutiérrez. La administración pasada nos persiguió, nos ultrajó. También tenemos temor. O sea, lo hemos estado hablando los artistas, tenemos miedo a que llegue esa alcaldía que persigue, que ultraja y que, peor aún, trata al artista callejero como un delincuente. ¿Cómo ha sido esa transición tuya entre la comunicación alternativa y ahora vamos al ejercicio político? Muchas personas dicen que ven mal eso. ¿Por qué es positivo? Pues muchos lo ven mal porque la política está desacreditada. Y yo no vine aquí a lanzarme a decir, no, es que la política en Colombia funciona a las mil maravillas, es que la democracia en Colombia es lo mejor del mundo. Yo no vengo aquí a decir eso porque la democracia en Colombia es excluyente. Para uno ser candidato le toca pasar diez mil pruebas, le toca que le preguntan si uno tiene rosca o no y esa es una gona que hay que acabar. Yo no vine aquí a decir que la democracia funciona, pero sí vine aquí a decir que se puede hacer política desde los barrios, se puede hacer política desde los procesos comunitarios y populares sin venderle el alma al diablo. Porque todos los días te llegan diablos a hablarte al oído, a tratar de comprar tu alma y no le podemos vender el alma al diablo. Si usted se va a meter a la política queriendo parecerse y queriendo volverse un privilegiado, como los que nos han gobernado toda la vida, mejor no se meta. Mejor siga siendo periodista, mejor siga siendo abogado, mejor siga siendo grafitero, cantante, lo que sea. No se meta a la política si es para venderse. Porque si usted se vende, usted vende el alma y usted después se le carcome todo por dentro. Otros partidos, movimientos, me ofrecieron plata para ser cabeza de lista. Solo le digo que no me fui para allá. Que yo le dije como... De hecho yo le conté al equipo, al equipo de trabajo, que todos son voluntarios, que no hay plata, que estamos dándola toda. Yo le dije, parcia, tal candidato nos ofreció salarios a todos, voy a traer con él. Y todos me dijeron, ni chimba, nada. Porque nosotros no estamos aquí por plata. Y nosotros hemos estado sacando plata de recursos propios, yo soy abogado, de amigos, de gente que voluntariamente se suma a la campaña para no tener que venderse a nadie. ¿Por qué la gente sigue acá diciendo y diciendo suspicadas y temiendo especulación, pero guiada por la desinformación de los medios tradicionales? A uno le dicen mentiras de frente, todos los días te dicen mentiras de frente. Pero me ha pasado una cosa en la calle. En la calle me ha pasado que hay gente que cree eso, lastimosamente hay gente que te come ese cuento, pero también hay mucha gente, muchísima gente en Medellín que no le copia eso. Yo tenía unos volantes en la mano y una señora me lo pidió. Me dijo, ah, es un volante. Y me dijo, ah, eso es lo de Petro. Y yo le dije, sí, el de Petro. Claro, es que yo voté por Petro y no me voy a dejar engañar, no voy a seguir permitiendo que me digan mentiras. Putio durísimo. Y dijo que ella se informaba con Levy y con Bergel. Se informaba con los medios alternativos. Porque hoy los medios oficiales hegemónicos no la tienen tan fácil. Porque Cofradía para el Cambio, Estratomedio, Levy, Lalis, todos y todas, tienen incluso más rating que Semana, que El Espectador, que El Tiempo. Solo que qué, que requieren apoyo público, que requieren más incentivos, que requieren que la gente lo siga viendo. Porque ya no le comemos cuento a los mismos medios de siempre. Y luego uno se da cuenta que el presupuesto con el que, con dinero público que Iván Duque se llevó para los medios privados, el gobierno de Gustavo Petro lo está llevando hacia los medios públicos. Y luego llega a la silla vacía a decir que eso es para que hablen bien de Petro. Como si lo público fuera necesariamente arrodillarse frente al poder. Lo que hay aquí es que se está democratizando el recurso público hacia los medios comunitarios, populares, medios públicos. Y a los medios eso les parece un ataque a la libertad de expresión. Que los medios privados, el Estado, merme sus recursos para llevarlo hacia los medios públicos les parece un ataque a la libertad de expresión cuando es todo lo contrario. Estás desconcentrado porque aquí hay un marica mirándonos, veo... Es que esto es hijo de... Pero... Te voy a decir una palabra, un escenario, una cosa. Lo importante es que vos me respondas lo más rápido posible, lo primero que se te venga a la mente. ¿Listo? Revista Semana. El aparato ideológico más fuerte hoy del uribismo. ¿UPEGI o FICO? Todo lo que no sea FICO. Trabajadores informales. Más del 50% de la población laboralmente activa en Colombia es informal y más del 40% en Medellín. Si usted no defiende los derechos de los trabajadores informales, usted está condenando a millones de personas a la muerte por hambre. ¿Vicky Dávila? Mentira. Mentira y manipulación. Grupo Aval. Uy, que sean condenados en Estados Unidos y que sean condenados en Colombia. ¿Culpables en Washington e inocentes en Bogotá? Eso sí, huevo de puto. Porque quien encargó de investigar lo puso Iván Duque, es que nos creen huevo en el maripú. Metro de Medellín. Hay que inyectarle recursos y cuidado para que deje de fallar. Habitancia de Callín. Decía Víctor Hugo que una democracia o una sociedad justa solo se entiende por la atención que le brinda a quien está en peores condiciones. Hay que tratar con dignidad a todos los seres humanos. Susana Mohamed, ministra de Medio Ambiente. No, de Raka. A Susana le tengo un gran aprecio, me parece una mujer que trabaja, que cuando hay que estar de bota se mete al pantano a trabajar y que además es una mujer profundamente inteligente. Reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro que ni siquiera fue desaprobada si no que hicieron trampas procedimentales en el Congreso para que no pasara. Hay que aprobar la reforma. O dignificamos la labor de los trabajadores en Colombia o este país se fue para el cara. Primer año del gobierno de Gustavo Petro. Un primer año de gobierno donde sabíamos que el poder económico, el poder mediático y el aparato militar, sobre todo de los reservistas, iba a estar en contra. Pero yo creía que los medios de comunicación iban a ser más disimulados en su oposición política. Yo creo que el gobierno ha tenido muchos avances en materia económica, en materia ambiental. Creo que ha tenido errores en forma de relacionamiento con los demás sectores políticos y con la gente del pacto. Creo que había un distanciamiento con las bases que hay que mejorar. Pero yo sigo confiando en el gobierno de Gustavo Petro. El hecho de que en Colombia se prohibió el fracking, el hecho de que en Colombia se prohibió la aspersión aérea de glifosato, el hecho de que en Colombia se esté apostando a las zonas de reserva forestal. El hecho de que en Medellín se esté apostando por la paz total con los combos y las bandas. Yo le creo profundamente a eso. Compradía para el cambio. Mira, chimbo. No, compradía para el cambio. Hoy me parece que está haciendo lo que hay que hacer y es dar la pelea en los medios de comunicación. La principal pelea política hoy no es en los partidos. Yo hoy soy militante de la Colombia Humana, pero la principal pelea política hoy es en los medios de comunicación, no en los partidos políticos. Y no lo está demostrando la derecha. El principal partido de oposición en Colombia hoy no se llama Centro Democrático, se llama Revista Semana. Bueno, si usted sigue viendo este video es porque definitivamente el tema le importa. Por eso le voy a hacer entonces una invitación personal. Yo soy Hernán Muriel, director y fundador del medio alternativo de comunicación Cofradía para el Cambio. Hombre, pues, aunque nosotros no creamos, hoy estamos jugando un papel importante. Me refiero a todos a los que nos gusta la comunicación, las redes sociales, el mundo digital, etc. en la disputa ideológica colombiana. Anímese a hacer un video usted también, a contradecir este video que acabo de ver, si quiere, a pelear con argumentos en eso, en lo que usted cree. Infórmese bien, consulte otras fuentes, cite a algún autor, escuche e intente aprender de puntos de vista diferentes al suyo. Pero, venga, cree contenido y compártalo. Etiquétenos en las historias de plataformas como Instagram, si quiere, pues, para nosotros compartirlo. todo eso con el fin de que contribuyamos a democratizar el panorama comunicacional de este país. Aportemos un granito de arena, expresemos y expongamos nuestras perspectivas de país con argumentos, con respeto y, ojo, sobre todo, con información verificada y real. No sabemos hasta dónde puede escalar lo que pensamos. Ojalá, por supuesto, detrás de ese pensamiento y por eso es que hago el llamado a este verdaderamente la intención de mejorar los contextos sociopolíticos de Colombia. Gracias por escuchar el mensaje y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales.